¿Quieres un smartwatch pero el Apple Watch no termina de convencerte? Pues atento porque este TicWatch C2 puede ser lo que estás buscando. Hola amigos, este es el TicWatch C2, es un reloj que tiene un precio de 199 euros y que llega para convencer a los usuarios de iPhone que hay vida más allá del Apple Watch. El reloj de Apple es sin duda el que reina en el mercado de los smartwatches pero existen alternativas que nos ofrecen, opciones que el Apple Watch no ofrece y además con un precio mucho más competitivo. Este dispositivo vale menos de la mitad de lo que cuesta la última generación de Apple Watch y lo hace con una estética pues muy similar a lo que es un reloj convencional. Está fabricado en acero, hay varios acabados disponibles, este es el acabado en negro, está también disponible en plata y en rosa. El modelo rosa además es un poquito más pequeño. Como veis viene con una correa de piel, este es el modelo que se puede conseguir en Amazon y en otras tiendas online. No hay más opciones, o sea, lo eliges con esta correa y no existe otra alternativa y pues nos ofrece una estética clásica de reloj, un reloj deportivo con una caja de acero y dos botones laterales. Como veis el grosor no es muy grande, teniendo en cuenta que es un smartwatch, tiene un grosor bastante contenido y es un reloj que se hace muy cómodo de llevar con camisa sin que te moleste con las mangas, como otros modelos mucho mayores. TicWatch no apuesta por un bisel giratorio, aquí no hay nada, todos los controles se realizan a través de pantalla y con estos dos botones laterales. El botón superior marcado con un circulito rojo es el que nos lleva a las aplicaciones o el que nos hace salir de nuevo a la pantalla principal y el botón de abajo que es configurable es el que nos lleva a la aplicación de actividad. Esta es la aplicación de actividad que nos trae el propio reloj TicWatch pero luego veremos que también existe la posibilidad de utilizar las aplicaciones de Google. En la parte trasera, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues el sensor de frecuencia cardíaca y los conectores para poder colocarlo en su base de carga. Las correas como veis son correas estándar, son correas normales que se pueden cambiar además muy fácilmente gracias a este sistema de apertura y cierre rápido. No necesitas ningún tipo de herramienta, no necesitas ir a ningún relojero. Es muy fácil cambiar la correa y poderle las correas que más te gusten. Como son correas normales de las que puedes conseguir en cualquier relojería o en Amazon son correas estándar, pues nada más que tienes que elegir el modelo que te gusta y bueno, pues si quieres una correa de silicona o una correa metálica, pues adelante. Esta correa es una correa de 20 milímetros porque es el modelo grande, ya digo que el rosa es un poquito más pequeño y opta por una correa de 18 milímetros. El TicWatch C2 tiene una pantalla AMOLED de 1,3 pulgadas con una resolución de 360 x 360 con una densidad de píxeles de 392. ¿Efectos prácticos? Pues se ve francamente bien como podéis ver. El ser AMOLED hace que los negros sean realmente negros y existe además la opción de que siempre esté la pantalla encendida, como podéis ver, con el brillo reducido al mínimo, pero lo suficiente para tú poder verla ahora sin necesidad de hacer el gesto de levantar la muñeca para que la pantalla se encienda. Esto hace que la batería se gaste antes, pero realmente tampoco tiene una gran repercusión sobre ella y es algo que mucha gente, por ejemplo, echa de menos en el Apple Watch el tener esta opción de pantalla siempre encendida. Este TicWatch C2 funciona con el procesador Snapdragon Wear 2100 de Qualcomm. No es el último que hay en el mercado, pero la verdad es que mueve las aplicaciones bastante bien y podemos acceder rápidamente a aplicaciones como Telegram o, bueno, pues, movernos por los menús del ejercicio que hayamos realizado. La verdad es que mueve bastante bien todos los menús y todas las aplicaciones del dispositivo. Cuenta además también, obviamente, con conectividad Wi-Fi, con conectividad Bluetooth, aunque eso sí, y es una cosa que sí que he hecho de menos, si se desconecta del Bluetooth de tu dispositivo de tu iPhone, no va a mantenerse conectado usando la red Wi-Fi al iPhone. Es decir, si te alejas de tu iPhone, perderás notificaciones, perderás avisos de llamada y todo, cualquier cosa que llegue a tu iPhone. Aunque el reloj se conecta a la red Wi-Fi, no usa esa conexión para mantenerse conectado. Esto incluye además chip NFC y GPS, lo cual significa que es compatible con Google Pay, que puedes trazar el recorrido que hayas recorrido durante una carrera, por ejemplo, y cuenta además con una batería de 400 mAh. Según la marca, da para dos días de autonomía. En mis pruebas, durante una semana aproximadamente, la realidad es que la batería me termina el día y poco más. No me da para esos dos días, se me queda solamente en un día. Puede que a lo mejor el usarlo con un iPhone y no con Android, pues modifique un poco la autonomía, pero me da para el día justito. Realizando algo de ejercicio, lo quitas del cargador por la mañana y lo deberás colocar por la noche. Una de las grandes ventajas de la nueva versión de Wear OS, lo que antes era Android Wear, es que los relojes disponen de tienda de aplicaciones. Es decir, los que tenemos iPhone y queremos usar estos relojes con nuestro dispositivo, por fin podremos instalar aplicaciones en el reloj. Cosa que antes no podíamos hacer porque desde nuestro iPhone no podíamos acceder a la tienda de aplicaciones de Google. Ya no hace falta, desde el propio reloj podemos acceder a la tienda de aplicaciones y podemos instalarlas desde el propio reloj. La tienda nos da algunas recomendaciones, que bueno, pues como veis, aplicaciones de ejercicio, de noticias, Uber, aplicaciones para realizar compras, las aplicaciones más interesantes y podemos navegar por todas ellas e instalar la que nosotros queramos. Incluso, y esto también es algo que gustará a muchos, podemos instalar esferas. En Apple Watch llevamos ya mucho tiempo pidiendo que nos den acceso a esferas de terceros y la verdad es que de momento no lo hemos conseguido. Con Wear OS, con el antiguo Android Wear, ahora sí tenemos acceso a todas las esferas que queramos en nuestro smartwatch con Android y podemos instalar las esferas de pago, esferas gratuitas, así que dispones aquí de una enorme variedad de esferas. Hablando de esto, pues ya vamos a ver cómo cambiamos las esferas. Para cambiarlas debemos pulsar sobre la pantalla de nuestro dispositivo y mantener pulsado y ya podremos navegar por nuestra galería de esferas. Como veis, como decía antes, toda la navegación en nuestro reloj lo tenemos que realizar desde tocando la pantalla. Aquí, insisto, no hay ningún bisel giratorio, no hay nada que nos dé acceso a otro tipo de control, así que todo tenemos que hacerlo navegando por las esferas. Las esferas, pues son también configurables. Si pulsamos sobre el botón inferior, en aquellas que nos dan esa opción, pues podemos configurar la esfera, podemos modificar el tema o podemos modificar las complicaciones. Por ejemplo, en esta, abajo podemos poner la batería y arriba las calorías que hemos consumido. Si pulsamos sobre ella, pues aquí tenemos acceso a todas las aplicaciones que tengamos instaladas y que cuenten con complicación para ese reloj. Así que elegimos que queremos colocar el tiempo en nuestra esfera y ahora ya veis, ya lo que aparece en la parte superior de la esfera es la predicción meteorológica con la temperatura actual. Si queremos añadir más esferas, pues nada más que irnos a el más y aquí tendremos todas las esferas que hayamos descargado en nuestro dispositivo para que usemos la que más nos guste y la añadamos al acceso rápido. Otros gestos que podemos utilizar con el reloj son el acceso a las notificaciones. Si deslizamos desde abajo hacia arriba, pues podremos ver todas las notificaciones que llegan a nuestro iPhone y si pulsamos sobre alguna de ellas se expande. Cuando son notificaciones desde nuestro iPhone, pues no tenemos la opción de archivar ni de responder porque, bueno, pues no tiene acceso a nuestro teléfono. Como veis aquí, tengo notificaciones de Telegram, pero no puedo responderla, no puedo desde la notificación acceder a ella, a pesar de que cuento con aplicación para Telegram que está aquí, desde la cual pues sí que podemos acceder a todos los chats que tengamos y sí que podemos incluso escribir mensajes. Podemos darle a responder y podemos bien teclear con el teclado que aparece en pantalla, un teclado bastante pequeño, no es nada fácil, o podemos, si lo preferimos, dictar. Porque el TicWatch tiene micrófono, lo que no tiene es altavoz, no vas a escuchar notificaciones, no vas a escuchar ningún tipo de sonido salir de este reloj, todo se te notifica mediante el vibrador. Hay micrófono, puedes dictar, puedes invocar a Google, a Google Assistant, pero no vas a poder escuchar nada desde este reloj. ¿Quieres responder una llamada? Te aparecerá la notificación en el reloj de que te están llamando, pero tendrás que responderla en tu teléfono. Es una limitación que tiene este modelo. Pero el micro la verdad es que funciona bien. Probando TicWatch para responder un mensaje de Telegram. Veis, si quiero aceptar el mensaje, nada más que tengo que darle al check y listo. Vamos a cancelarlo. Tenemos más gestos disponibles en la pantalla principal y es deslizando de arriba hacia abajo accedemos a lo que sería una especie de centro de control donde podemos, bueno, pues regular el brillo, bloquear el dispositivo, ponerlo en modo avión, ver el estado de la batería o ponerlo en modo de bajo consumo o en modo no molestar. Deslizando de derecha a izquierda a lo que tenemos acceso es a los datos de ejercicio y a un botón para acceder rápidamente a la aplicación de ejercicio y así poder lanzar un ejercicio de forma rápida sin tener que navegar por los diferentes menús del dispositivo. Y por último, si deslizamos de izquierda a derecha, pues accedemos al Google Assistant con sus recomendaciones. Pues aquí nos dice la fecha, el tiempo que hace, podemos hacer preguntas, nos da sugerencias, la frase del día, diferentes recomendaciones de Google Assistant que nos va haciendo en función del momento, en función de nuestras citas del calendario, por ejemplo, y que se accede rápidamente mediante ese... Los aspectos más interesantes de los relojes inteligentes es la monitorización del ejercicio. Con el TicWatch C2 podemos hacerlo mediante la aplicación nativa cuyo acceso rápido es el botón inferior y que como veis nos lo muestra en forma de anillos, como de forma muy parecida a como lo hace el Apple Watch. Desde esta pantalla podemos ver el resumen de nuestra actividad, podemos navegar por los diferentes menús y submenús que hay en la aplicación ejercicio, pero si así lo deseamos también podemos, por supuesto, utilizar la aplicación de Google, la aplicación Google Fit que podemos instalar en el dispositivo y que nos lo muestra pues de una forma diferente. Aquí también nos da información, pasos, calorías, kilómetros, podemos medir nuestra frecuencia cardíaca, iniciar entrenamientos, hacer ejercicios de respiración. La verdad es que en el sentido de practicar ejercicio y llevar una vida saludable, las aplicaciones que nos ofrece este TicWatch C2, gracias a su acceso a la tienda de aplicaciones de Google, pues son muy variadas y para todos los gustos. ¿Cómo conectamos el reloj TicWatch a nuestro iPhone? Lo hacemos a través de la aplicación Mobboy en la que podemos ver todos los dispositivos de la marca que tengamos enlazados a nuestro teléfono. Como veis aquí tenemos acceso a muchos de los menús que podemos ver en la pantalla del teléfono, podemos verlo desde nuestro iPhone y por supuesto se integra perfectamente con la aplicación Salud si le das los permisos necesarios. Aquí podemos ver todos los ejercicios que hayamos realizado, por ejemplo, este jueves 31 de enero, vemos los diferentes anillos, vemos las horas de ejercicio, la distancia que hemos recorrido, vemos aquí por ejemplo la gráfica de ritmo cardíaco, la información que nos ofrece la aplicación de TicWatch es muy variada, se integra con la aplicación Salud así que se queda almacenada en nuestro teléfono y como antes os decía también tenemos la posibilidad de utilizar la aplicación de Wear OS para iPhone que también está disponible en el App Store y que pues nos ofrece la información al estilo Google. Aquí controlamos diferentes funciones de reloj como las esferas que tenemos instaladas en nuestro dispositivo para cambiarlas, diríamos que esta es la aplicación que podemos utilizar para controlar nuestro reloj de forma similar a como lo hacemos con nuestro Apple Watch. Podemos gestionar las notificaciones de las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro iPhone, le podemos dar acceso incluso al calendario de Apple para que nuestras citas estén perfectamente sincronizadas y tenemos también opciones para configurar Google Assistant, como os decía se trata de un reloj muy interesante para aquellas personas que bueno pues quieran algo más que lo que ofrecen las típicas pulseras cuantificadoras, quieran un reloj ya sea por el diseño, ya sea por las prestaciones o por las limitaciones o por el precio. El Apple Watch para ellos no sea la opción que más les gusta, pues tenéis este smartwatch que es muy elegante con unos muy buenos acabados y con muchas posibilidades solamente por el precio de 199 euros lo cual pues no está nada mal.